Segunda regla SIP actualizada. Isótopos. En el caso de los isótopos, es una extensión de la regla 1 que a mayor peso atómico, mayor prioridad. Por lo tanto, si tenemos por ejemplo deuterio, este va a tener mayor prioridad que hidrógeno. Si tenemos por ejemplo carbono 13, este va a tener mayor prioridad que carbono 12, etc. Si tenemos por ejemplo un bromo 81, ese va a tener mayor prioridad que un bromo 79. Por lo tanto, es solamente una extensión de la regla 1. Veamos un ejemplo concreto. Consiguiremos el siguiente alcohol, CH3, carbono, H2, hidrógeno, hidroxilo. En este caso particular, este alcohol, si no tuviese el átomo de deuterio, sería a quiral. Por lo tanto, tenemos un deuterio, un isótopo del hidrógeno, que marca una diferencia y hace que efectivamente este compuesto desvíe la luz polarizada. Es quiral, no tiene elementos de simetría. Según peso atómico, la primera prioridad la tiene el oxígeno, la segunda prioridad la tiene el carbono, y la tercera prioridad, en este caso, el deuterio, que lo podríamos también haber abreviado como D. Por lo tanto, dado que el protón de cuarta prioridad ya está orientado hacia atrás, simplemente vemos acá que el giro sigue un sentido S. La configuración absoluta es, por lo tanto, de tipo S. Así que esta regla no es más que una extensión de la regla 1 inicial de prioridades por pesos atómicos. Ahora veremos la tercera regla, SIPA actualizada, que dice que una configuración SEC-CIS es de mayor prioridad que la SEC-TRANS. Bueno, se dice de esta manera cuando hay una secuencia de tipo SIS o una secuencia de tipo TRANS en cadenas adyacentes a un átomo de carbono quiral. En otras palabras, lo que estamos diciendo con esto es que una configuración de tipo Z tiene mayor prioridad que una configuración de tipo E. Z sería SIS en este caso y E sería TRANS. Y esto a su vez, Z y E tienen mayor prioridad que cualquier doble enlace no estereogénico. O sea, un doble enlace simétrico que no va a generar un centro asimétrico. Bueno, esta regla es un poco más particular, así que veámosla con un ejemplo concreto. Ahora, consideremos el siguiente carbono quiral. Dibujémoslo en color azul. Tenemos que es un carbono hidroxilado con un protón proyectado hacia atrás y hacia adelante vamos a tener un doble enlace, un carbono con un doble enlace. Este carbono va a tener un átomo de cloro, un grupo metil y un protón. Para el otro lado vamos a tener un carbono conectado a un doble enlace también. Pero, dibujémoslo un poco más armónico. Un átomo de cloro y un átomo de metil, un grupo metil, perdón, en esta configuración. Entonces, desde el punto de vista de los pesos atómicos, no hay diferencia ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, porque si empezamos a buscar la primera diferencia en peso atómico, vamos a ver que no la hay. Carbono, luego cloro. Hacia la derecha, carbono, luego cloro. Y si seguimos, ¿no es cierto? Sería carbono, carbono y acá también. Sería carbono y carbono. Por lo tanto, no hay diferencias en pesos atómicos, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Sin embargo, el carbono que tenemos acá, efectivamente es un carbono quiral. Son los mismos átomos para un lado, los mismos átomos para el otro lado, pero la geometría de esos dobles enlaces no es la misma, sino que es una geometría distinta en cada caso, y por lo tanto el entorno químico de este carbono es diferente. No hay simetría, y por lo tanto sí va a desviar la luz polarizada. El doble enlace hacia la izquierda sería de tipo, si lo consideramos acá, al dividir el doble enlace, el sustituyente de mayor prioridad es el metil. Acá es el cloro, o sea, este sería de tipo E. Marquemos eso. Vamos a asignar la configuración del doble enlace. Un carbono tiene mayor peso atómico que un protón, por eso lo destaco en color naranjo, tiene mayor prioridad. En la otra porción del doble enlace, un cloro tiene mayor peso atómico que el carbono, y por lo tanto este es un alqueno de tipo trans, o sea, es de tipo E. Es una secuencia trans hacia la izquierda, y por lo tanto vamos a marcar acá con una E. ¿Qué pasa para el otro lado? Haciendo este mismo análisis, recordemos que las reglas de peso atómico, las reglas SIP se aplican al queno de la misma forma, por peso atómico. Acá, en la primera parte del doble enlace, el cloro tiene mayor peso atómico que el carbono, así que es el átomo de mayor prioridad, y en la segunda parte del doble enlace, el carbono del metil tiene mayor prioridad. Entonces este es un alqueno de tipo cis, tiene los dos sustituyentes de mayor peso hacia el mismo lado, por lo tanto es Z. De acuerdo a lo que estamos diciendo, Z tiene mayor prioridad que E. Entonces, si vamos por pesos atómicos, primero, para no confundirnos, hacia la izquierda hay carbono, hacia la derecha hay carbono, para arriba hay oxígeno, así que el oxígeno, prioridad 1. Luego, como no podíamos diferenciar entre estos alquenos a la izquierda y la derecha, el alqueno Z, el carbono que tiene el doble enlace Z, va a tener mayor prioridad que el carbono con una configuración E. Por lo tanto, este átomo, dado que el protón de cuarta prioridad está para atrás, este átomo tiene configuración absoluta R. De esa manera entonces, hemos cubierto una situación más compleja, y en el caso que haya un doble enlace no estereogénico, es de última prioridad, o sea, si tuviésemos un doble enlace que no es ni E, ni Z, por ejemplo. Si tuviésemos que hacia la derecha, acá tuviésemos otro grupo metil, esto sería no estereogénico, por lo tanto es una última prioridad, porque sería un alqueno que no va a ser ni E, ni Z, en este caso en particular. Veamos una molécula específica para aclarar eso. Para poder dibujar mejor, vamos a desplazar la imagen, y conseguiremos el siguiente alcohol, un hidróxilo, un protón hacia atrás, aquí dibujemos hacia delante del plano, un alqueno, un hidrógeno, y compliquemos la situación de esta manera, dibujamos un alqueno y un grupo metil. Tendríamos un protón, un protón, y hacia abajo vamos a dibujar otro alqueno, un grupo metil. Mientras que hacia la izquierda, vamos a dibujar un carbono con un doble enlace, un protón, luego otro doble enlace, un grupo metil, por lo tanto tenemos protón y protón, y aquí hacia abajo de la siguiente forma, un doble enlace, protón, protón y metil. Entonces, otra vez estamos ante una situación en que no podemos, de manera directa, hallar diferencias en pesos atómicos, por más que empecemos a seguir la cadena hacia un lado o hacia el otro, vamos a tener un empate técnico de pesos atómicos, así que no es tan trivial llegar y asignar la configuración. Ya sabemos que el grupo de primera prioridad va a ser el hidroxilo, pero empecemos de a poco. A ver, hacia el lado de la izquierda, tenemos que el alqueno, que estoy señalando acá, en la parte izquierda superior, tiene configuración Z, porque carbono y carbono están hacia el mismo lado, entonces vamos a marcar eso, este es un alqueno de configuración Z. El que está aquí abajo, si nos fijamos, también tiene configuración Z, porque el metil y el resto de la cadena también están hacia el mismo lado, así que también es de configuración Z. ¿Qué implica eso? Eso implica que el alqueno inmediatamente adyacente por la izquierda al carbono quiral es un alqueno que tiene el mismo entorno químico hacia un lado y hacia el otro. Este alqueno, por lo tanto, es un alqueno de tipo no estereogénico, o sea, es un alqueno que no es ni E ni Z. Lo podríamos marcar de la siguiente forma. Una letra N minúscula para tener en consideración que este alqueno no es ni E ni Z porque tiene el mismo entorno químico hacia un lado y hacia el otro. Es no estereogénico. Veamos entonces qué es lo que pasa hacia la derecha. Consideremos el alqueno de la parte superior derecha. Tenemos que el metil y la cadena están hacia el mismo lado, por lo tanto, este alqueno es de tipo Z. Veamos ahora el de abajo. Tenemos que el metil y la cadena están en lados opuestos, por lo tanto, este es un alqueno trans, el tipo E. Entonces, en este caso particular, este alqueno no tiene un entorno simétrico alrededor de él. Tenemos una cadena Z para arriba, una cadena E para abajo. y estamos viendo que la cadena Z tiene mayor prioridad que una cadena E. Entonces, si marcamos eso previo, tenemos que esto tiene mayor prioridad que una cadena E. Entonces, este alqueno propiamente tal tiene el grupo de mayor prioridad hacia el mismo lado que el resto de la conexión, en este caso, el carbono quiral. Están hacia el mismo lado. Por lo tanto, nuestro alqueno de la derecha es un alqueno de tipo Z. Entonces, ahora podemos asignar las prioridades por peso atómico. En el primer caso, el oxígeno, recordad que esa es la primera regla y la más importante. Y lo primero que uno parta haciendo, el oxígeno tiene peso atómico mayor, prioridad 1. luego tengo un alqueno Z versus un alqueno no estereogénico. Entonces, la mayor prioridad está hacia la derecha, 2, y tercero sería nuestro alqueno no estereogénico. Y por lo tanto, el protón ya está dibujado para atrás. Esto tiene un orden horario. Es un carbono de configuración absoluta R. Por lo tanto, para poder resolver estos problemas, tenemos que recordar siempre que Z tiene mayor prioridad que E y eso a su vez que un doble enlace no estereogénico.